Irma García Latorbellino, bueno pues aquí con tu hijada, la niña de ahora la que conocemos cuando estaba bien chiquito y casi ya te alcanza en experiencia como aficionada, pero hay una historia bonita, a Fanny la hemos visto ahora recientemente con sombreros esa historia del sombrero, ¿de dónde viene Irma? Fanny, a ver, ¿qué te diga Fanny? Viene de una vez mi madrina, cuando fue al pesaje la vi que traía un sombrerito negro pues desde ahí me enamoré de ese sombrerito y es ahora porque traigo los sombreros, me gustan mucho Te gustan mucho Y se ve bien bonita Sí, claro, es una personalidad, ¿no? que está tomando ahí desde niña, ¿no? diferente Sí, definitivamente, fíjate que la conocí desde chiquita, estaba bien chiquita y para mí desde que la vi, sus ojitos, su ternura, te conquista, te conquista el paso del tiempo, pues, te das cuenta de cómo va madurando, tanto personal como profesionalmente en cuestión del deporte y realmente es una niña ejemplar y excepcional en todos los aspectos No nada más en el deporte, sino en los estudios En los estudios, en su casa Y una hija excepcional, ¿no? Así es, niños, así necesita nuestro país, muchos, y sé que todos los niños pueden serlo Aquí tenemos un claro ejemplo, nada más es un poco de motivación y de sus padres, de su casa de que también nosotros como seres humanos y como adultos creamos que ellos pueden hacer las cosas y ve de qué manera Oye, ¿y se han acompañado a sus peleas? ¿Tú las has llevado y bueno, te ha acompañado? Sí, hemos estado, antes iba ya mucho a sus peleas, cuando tengo oportunidad, que el trabajo me lo permite Me encanta estar ahí en la esquina de Fanny, me pongo muy nerviosa Fui al torneo de puños rosas y la vi boxear, fíjole, padrísimo Te digo que yo aprendo mucho viéndola, ver cómo va madurando, cómo va creciendo Sin duda va a ser una campeona olímpica y el día de mañana una campeona mundial Y de verdad que para mí es un orgullo decir que soy su madrina Y yo creo que ni Fanny misma pensó que iba a estar a estas alturas, ¿no? No, y lo que le falta, o sea, es una niña, todo lo que le falta, un camino, una vida por recorrer Y esperemos en Dios que le ponga gente buena, gente que la aprecie, que la quiera Y la gente que tenga envidia y todo, estamos nosotros para, y Dios para quitársela del camino Oye Fanny, ¿qué es lo mejor que le has aprendido a Irma García Laturbellino? Pues lo que es la disciplina, que es muy disciplinada mi madrina Tiene mucho carisma, toda la gente la quiere mucho porque es muy buena persona Pues la quiero mucho a mi madrina Oye, ¿madrina de qué quieres? Soy madrina de primera comunión Y el día de mañana, pues qué más me hubiera gustado conocerla Para ser madrina de baudizo, algo así, más fuerte Pero los lazos se dan Entonces, hay veces que eso es algo bonito, es decir, es mi madrina Pero créeme que yo a esta niña la quiero como si fuera a mí Y en su momento se lo dije Es una niña lindísima Los días que se puede, pues se va a mi casa Y ya tenemos una salida pendiente De hecho, una salida pendiente Pero suelta con la preparación y la pelea Después de la pelea Pero después de la pelea nos vamos a tomar unos días de vacaciones Muy bien Pues Irma, Laturbellino García, muchas gracias Suerte el próximo sábado en tu pelea con Lupita Martínez Fanny, pues qué te puedo decir Mucho éxito como siempre Muchas felicidades por lo que eres Y lo que representas para la niñez y la juventud mexicana Muchas gracias